Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Posadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria, dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Mojando la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, come el stick Y que llana, que buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Pulado de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, sigue with ya Otra, otra, bye bye En el 1492, llegó un tipo que dijo Que descubrió la quiqueya mía Ave María, que era erigida con eso Taino, indio, caribeño Él fue el que diseñó su pueblo Él fue el que compuso su ritmo Menes que arrepiaba su hijo Levante la mano, la vuelo bien Huya hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Eres honda en forma de repente Aguadmiente, brutal, presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Hey, vamos a gozar Hey, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Hey, vamos a gozar Vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue with ya Goza, goza, no vale Ahora, a barandear Ahora, vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo piensas Es el meneíto, moviendo el ombliguito Francamente, yo soy el teniente No puedes verme Con par de lentes, cheque el estilo Pegando siempre como un martillo Solo ven, aprendete este ching Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera, a tu manera A lo que quieras, cánteme un coro Con tu cuerpo, mami Tienes tú el derecho Mira que hay bastante nena No tengas pena, pecho a pecho Lado a lado, guayala, guayala Lado a lado, se pilla, se pilla Guayala, bien, déjalo un brillo Gozadera, total lo que brindo Con bulla, háganme una bulla Por ahí pasó, por ahí pasó Mira dónde va, mira dónde va Vamos a encontrar, vamos a encontrar Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca